Yo me llamo Amanda Reyes Castillo, soy auxiliar técnico de un deportista paralímpico y soy compañera de competición dentro de cancha. Un auxiliar técnico en el deporte adaptado de bocia es como un instrumento más para el deportista. Yo nada más muevo al atleta y él me da instrucciones pero yo debo de estar callada. Entonces un auxiliar técnico dentro del deporte paralímpico en bocia es estar como muy concentrados a que el atleta le dé las indicaciones para que así hagamos un buen juego y una buena estrategia de juego. Entonces un auxiliar técnico requiere mucha concentración dentro de cancha y pues dentro y fuera de cancha porque sabemos que somos también como unos competidores más. Para ser un auxiliar bueno de un para atleta es tener mucha responsabilidad antemano, dejar todos los compromisos que tengas, estar todo el tiempo en cada fogueo, en cada en cada fogueo que vas con tu atleta, estar atentos, pues estudiar bien a los demás, a los otros también contrincantes como auxiliar técnico para también ayudar al atleta, estar bien concentrados en que el atleta no esté pisando raya para que no lo vayan a penalizar, pues es tener mucha concentración dentro del deporte paralímpico y estar muy concentrados. Es nuestro papel dentro de de ser un auxiliar técnico o compañero de competición dentro de cancha. Pues el día a día de un auxiliar es levantarse temprano, pues yo me levanto temprano, hago unos estiramientos porque también como cargo al atleta, o sea el día a día de un auxiliar técnico también hay compromisos no tanto dentro de cancha sino también fuera de cancha, en bañarlo, en cuidarlo, en llevar al atleta a comer, a que se duerma temprano, entonces el auxiliar técnico también tiene mucho en estar al pendiente del para atleta. Pues un objetivo claro y una meta clara es ahorita hice en París este 2024, pues ir por una medalla a los a los olímpicos, este porque no soñar con una medalla como compañera de competición y pues para eso trabajamos duro y hemos bueno seguimos trabajando todavía. Nosotros tenemos quizás a lo mejor un ritual entre él y yo separados antes de entrar a este a tener nuestra en zona de calentamiento, nos apartamos él solo, él en su como deportista, él tiene su ritual y yo como auxiliar técnico también lo tengo, entonces cada uno hacemos un papel diferente, pero al fin de cuentas nos tenemos que unir los dos juntos para sacar un objetivo, pero sí tenemos nuestro ritual, nos concentramos pues en lo que tenemos que hacer dentro de la cancha porque sí es como mucho, no estrés, es mucha responsabilidad dentro de ir a representar al país y a una disciplina. Su entrenamiento físico cotidiano es estar calentando casi, casi unos 40 minutos previo, hacer movimientos, articulaciones, articular el músculo, este yo le hago unos estiramientos antes de empezar a calentar, de brazo, de codo, de hombros, hacer movimientos porque como él tiene parálisis cerebral, entonces no podemos llegar y ponernos rápido a entrenar, o sea necesitamos hacer un calentamiento para poder efectuar después y empezar a entrenar. Cuando estoy calentando con Eduardo, calienta lo que son sus hombros, sus brazos, su cuello, cabeza, los movimientos de los brazos hacia adelante, hacia atrás, sus masajes en las muñecas, los codos, la espalda, entonces el cuello, porque por la parálisis que tiene hay que calentar muy bien para que nuestro atleta no se vaya a contracturar. Como yo que soy bueno dentro de la competición, que a veces yo no puedo hablar, o sea yo nomás soy como un objeto más dentro de la cancha para ayudarlo a él y pues sí, a veces sí te da como decir que le quiero decir algo pero mejor me aguanto ya después se lo digo ya cuando termine de jugar. En los auxiliares técnicos tenemos mucha responsabilidad y yo pienso que hacemos pues un buen papel para los atletas porque debemos de ser muy responsables en cuidarlos y en ayudarlos también. Un auxiliar técnico requiere mucha responsabilidad también en todos los aspectos deportivos, que lo hago con mucho amor y con mucha pasión porque también el deporte me ha llevado a conocer muchos lugares donde yo nunca pensaba que a la mejor iba a ir.